El profesor Sherman Glam tiene un problema... ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Toma un café? ¿La pata de cordero? ...de mucho peso. Haga lo que haga... ¡Tenéis que matacaros, matacaros y matacaros! ...está en sus genes. ¡Puedes coserte el espófago y tapararte el culo, que siempre serás gordo! Le admiro mucho. Pero la ciencia le ha dado una oportunidad. ¡Soy delgado! ¡Soy delgado! Ahora tiene dos problemas. ¿Nos conocemos? Uno de fondo... ...su doble tiene unos niveles de testosterona altamente tóxicos. Va y tiene mucho amor para repartirlo. Me caliento solo de imaginármelo. Y otro de fondo. Amy Murphy. ¡Todos me conocéis! ¡Yo no conozco a ese tarao! El profesor Chiflado. En CineStand. Capitalista. Gracias por ver el video.